Están empadadas conmigo. ¿Algo les habrás hecho? No les hice nada. Pues igual es por eso. Las mujeres estáis todas locas. No voy a poder casarme nunca. No me quiere nadie. Alguna habrá. Si estamos todas locas, alguna loca habrá para ti. Hay al menos una loca para cada idiota. Pues para mí parece que no hay ninguna. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿A mí? Es que han hecho casos. A las que sales con ellas, tonto. Ninguna. Pero si una me hiciese caso, me apañaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si una me hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.